Radio Gijón, su historia desde 1933. 1999, el buque Erika se parte en dos frente a las costas bretonas y libera al mar 10.000 toneladas de fuel, causando la mayor catástrofe ornitológica en el Atlántico hasta el momento. Frente a la costa gijonesa y próximo a las instalaciones del camping, se inaugura Solidaridad, obra del artista onubense Pepe Noja. La escultura son dos eslabones que se enlazan entre sí. Ingresa en la redacción de Radio Gijón, Pilar Arias de Velasco. El Gijón baloncesto asciende a la Liga ACB y Casco se echa un capote en busca de patrocinador. El club pasa a llamarse Cabitel Gijón baloncesto. En relación con el Sporting aparece una nueva sociedad denominada por el futuro y la estabilidad del club y el pufo aumenta. Antonio Martínez Morís recibe la antena de plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión a la mejor labor técnica. Eurovisión se celebra en Israel y Suecia. Otro de los habituales favoritos lo gana. La canción se llama Taking me to your heaven y la canta Charlotte Nilsson. Lidia representa España y queda en último lugar con la canción No quiero escuchar. Vuelve a retirarse Michael Jordan. Una vez más el mundo del baloncesto lamenta la retirada del mejor jugador de todos los tiempos. Jesús López Cobos dirige La Décima de Mahler en la versión restaurada por Remo Masetti. Fallez Enrique Urquijo, líder carismático de los secretos y los problemas y excelente compositor. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. En su corta trayectoria deja grandes canciones. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. Con la inocencia más graciosa que cambia el nombre de las cosas con ese brillo que te quita el frío cuando las noches son lluviosas. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. El joven y taciturno cantante aparece en un portal del barrio de Malasaña en donde su camello pudo haberle arrojado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Especialmente por lograr que las inundaciones de Gijón pasaran a la historia. Llega para ocupar su lugar en la Alcaldía Gijonesa la primera mujer en la historia, doña Paz Fernández Celgueroso, que accede al cargo tras años al frente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Es el año en el que los más bailones se decantan por el mambo número 5 del alemán Lübega. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica here I am. A little bit of you makes me your man Mambo number 5 En primavera se pone en la calle la primera edición de la Guía COPE Asturias, en donde se recogen hoteles, restaurantes, museos, playas y lugares de interés en el Principado. La publicación, de distribución gratuita, recibe todos los elogios y el stand de la COPE en la Feria Internacional de Asturias, en Gijón, se colapsa de peticiones. La sorpresa musical del año la protagoniza estopa a un dúo de lo más lolailo, pero que arrasa con la raja de tu falda. Luis Miguel llena el Palacio de los Deportes de Gijón. El cantante mexicano demostró en el ensayo previo que tenía sus manías y mandó a todos los que en esos momentos se encontraban en el recinto, policías, protección civil, trabajadores de los chiringuitos, organización, etc., etc., que siguieran haciendo sus cosas, pero de espaldas al escenario. No quería que nadie descubriera antes del concierto cómo sería la puesta en escena. También repite este año Ray Charles en la Plaza de Toros. Al teatro Gijonés llega Art Garfunkel sin Paul Simon. Fue un concierto demasiado blando y dulzón. Fue un concierto demasiado blando y dulzón. ¡Gracias! Quien triunfa en el Teatro Gijones es Bob Dylan. Nunca los fans lo habían disfrutado tan cerca. 1999, escándalo en el Comité Olímpico Internacional por los regalos recibidos por altos cargos de este organismo. Algunos lo interpretan como sobornos de países para lograr candidaturas a eventos deportivos. El Gijón Baloncesto triunfa en Menorca y logra el ascenso a la CB, con Moncho López en el banquillo y José Ramón González de presidente. El club se reconvierte en sociedad anónima deportiva y el nuevo presidente, primero de la SAT, es Fernando Ruiz. En el banquillo continúa Moncho López. Abel Antón gana su segundo Mundial de Maratón. Fallece de un ataque al corazón el saxofonista Gruber Washington Jr. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la UNESCO y varios premios Nobel, entregan en París el Manifiesto 2000 para promover la paz en el mundo. Más de 30 muertos en Austria motivados por tremendos saludes y avalanchas en los poblados turísticos de Galtuer y Balzur. Los edificios, algunos de varios pisos, parecen arrasados por un terremoto. Fallece el gran músico y compositor español Joaquín Rodrigo, dos años después del fallecimiento de su mujer Victoria Cami, que había sido su compañera inseparable y la colaboradora más importante en todos los aspectos de su trabajo como compositor. El año se despide en Gijón con el cierre del Teatro Arango. Se proyecta la película de Gerard Depardieu, Axteris. De lo más escuchado y bailado del año, Belief de Cher y Living la Vida Loca de Ricky Martin. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas, qué ricas están fritas, y guisadas, qué sabrosas, en purés son exquisitas, y en tortilla, qué jugosas. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Radio Gijón, su historia desde 1933. Radio Gijón, su historia desde 1933.